Con muchas ganas de victoria, Javier Pequeño, cuéntanos, ¿hay ambientillo ya por el estadio? Sí, buenas tardes Silvia, pues poco a poco van llegando los aficionados, se va a llenar esto de gente, de aficionados del Leganés y de todo Madrid, porque hoy ahí vuelve la Liga y vuelve con un partidazo aquí en Butarque a las 4 y cuarto, el Leganés recibe al líder de la Liga, al Barcelona. El Leganés muy sólido en defensa, es un equipo que aquí en su estadio en Butarque solo ha recibido dos goles y llega el Barcelona con Messi desafiante. Además tenemos que contarles que el Leganés hoy va a vestir la segunda equipación en la que expresa su rechazo a la violencia de género. Así que todo preparado para vivir un partido solidario y un partidazo aquí de la Liga porque no hay billetes y será un lleno completo.